Cristian, pero usted anduvo en sus inicios con Santiago Zuní. Mira, a Santiago yo lo conocí. ¿Cómo empezó la relación, Cristian? Mira, yo a Santiago lo conocí porque yo me uní a una iglesia en Aceiva. Y haciendo un predicador a los 17 años de edad, en Aceiva, yo me uní a una iglesia de un pastor llamado Julián David, el cual es Julián David Tirispín, creo que la pide, un morenito. Y cuando yo me uní a ellos, la iglesia de Misericordia y Verdad, resulta que conocí un varón llamado Juan Ramón García Arzú, quien fue el maestro de Santiago Zuniga, cuando Santiago Zuniga se salió de la iglesia palabra viviente. Porque Santiago Zuniga, estando en la iglesia palabra viviente, cometió un adulterio con una cuñada de un pastor llamado Cruz Torre. Bueno, este es una bomba, este es una noticia de última hora. Y eso ya lo había dado yo, ya lo había dicho. Solo que el dicho viejo no le gusta que alguien lo corrija. A él le gusta corregir, pero que lo corrijan a él no le gusta. O sea que Santiago Zuniga metió las dos patas, como dicen. Sí, él reconoció, creo, a un adulterio, porque parece que el que lo graba le preguntó que si lo había cometido un adulterio. Y parece que fue en el año 1998, por allí, que el hombre tuvo un fallón. Y cometió ese error, creo que fue con una muchacha señorita, cuñada del pastor Cruz Torre, que ahora este varón pastorea el Lili Balfato. Santiago Zuniga, hablen mal de ese varón, porque ese varón le sacó el pecado al sol. Y tenemos testigos. ¿Anduvo bastante tiempo usted con él? Pues yo a Santiago, de repente, lo escuché en una radio acá en Chichuete, que era lamentada 96.5, Espíritu de Cova. Ajá. Y estaban a un palacio al final, a las 12 del día, y resulta que ahí estaba Santiago Zuniga revuelto. Es cuando yo me dio por vegetarlo y lo vegeta, y lo conocí. Anduve aproximadamente como unos dos o tres años. Entonces, a los 12 años, en el año 2012, en el año 2012, cumpliendo yo como unos 20 que me le parto. Pero podemos decir que usted, cuando se unió a él, usted, podemos decir que usted, o sea, lo admiró. Me quedé admirado porque dije yo, pues ya predica bien, dije yo, me le voy a pegar. Y cuando yo llegué a Ceiba, les hablé a los hermanos, me dijeron, me dieron buen testimonio de él. El hermano Julián, con el que yo me congregaba, y el morenito de la Ceiba, y otros más. Y me dieron buen testimonio de él, pero en el año 2012, el hombre se está desviando. El hombre se titula apóstol. Ey, pero. Después de darle duro a los que se autodomina. Exactamente. Él le daba duro a los que se ponían el nombre de apóstol. Y después ahora él, se llama apóstol. Lo que él criticaba, ahora él lo está haciendo. Exactamente. Él le daba duro a Osmond Cedillo, de que pedía, de que pedía recarga, de que pedía dinero. De que quería comprar la radio, no la pudo comprar. Ajá, y después él estaba haciéndose lo mismo. Haciendo lo mismo. No, no, no. Entonces, ¿a dónde queda lo que predicamos? Por eso yo, muchos predicadores, quiero corregirlos. Y siempre los corrijo y les digo, ¿por qué ustedes piden perdón en el altar cuando van a decir la verdad? Si yo me toca soltar una palabra contra alguien. La verdad tiene que ir sin vaselina. Tiene que ir directa. ¿Cuál? Perdóneme si voy a decir esta palabra. No, no, no. Tírala. O perdóneme si voy a ofender a alguien. Sí, perdóneme si esta palabra le va a caer mal. No. De la directa. No van pidiendo perdón. Porque eso de pidiendo perdón parecen maricones. Parecen monstruales. Parecen amasitas. Pero la mujer es la única que pide. Imagínate que no hay mujeres que... Hay mujeres que no piden perdón. Hay mujeres que son directas. No, vos sos pícaro. Y son directas. Al grano. Al grano. Y son mujeres que tienen más agallas que un hombre. Cristian, pero ustedes que caminaban junto con Santiago Zunia, ¿estuvieron un tiempo o usted creo que estuvo viviendo en la casa de él? Bueno, yo le a él lo molesté y le dije yo que me diera donde vivía porque el tío donde yo vivía en la Seisba estaba en contra de que yo anduviera así. Dicía él que yo andaba vagando, que yo andaba reganeando, que no quería hacer nada en la casa y entonces se me oponía. Cuando yo me acuerdo que yo cuando salía de Seisba a las campañas evangelísticas, siempre ahí está mi abuela que no me deja mentiroso que yo dejaba la leña. Y me acuerdo que jalaba una leña porque allí en esa colonia donde vivíamos había una leña de suerte de cementado San Juan de agua y que es una ceniza pues. Entonces me acuerdo que yo jalaba la leña antes y después me iba. Pero digo yo, mi tío, como parece que el hombre como nunca, nunca ha sido cristiano, ni aceptar ni nada, entonces digo yo, ¿será que él lo quiere? Entonces se me oponía pues. Es una guerra tremenda. Entonces usted molestó a Santiago. Entonces tuve que molestar a Zúñiga y estuve yo conviviendo en la casa donde él alquilaba, ahí en Sabacoló. Así fue la cosa. Y Santiago como yo muchas veces lo corregí por las redes sociales y después lo corregí frente a frente. Me trató de perro. Por último me sacó todo lo que yo le había contado a él en secreto. Que un secreto puede ser entre uno mismo, pues chica, pero no es justo que solo porque yo te corrija a ti asistente tú vas a venir y vas a sacar lo mío de lo que yo te corté. Sí, o solo porque los enojemos ya voy a andar diciendo yo, no, vas a sacar a todos. Si no se puede. Hay cosas que son secretas y hay cosas que son si pueden sacar a la luz. Hay cosas que no son de cámara. Sí, y si yo te tengo que corregir porque no me quisiste escuchar frente a frente y yo te tengo que corregir por cámara, tú vas a decir, no, yo no lo he quisido, yo no he quisido escuchar a Cristian frente a frente, pero por cámara lo voy a escuchar y voy a reconocer y voy a salir en cámara diciendo que es cierto que yo cometí tus pecados. Pero muchos no tienen los huevos para jerejo. No tienen los valores. Yo soy una persona asistente que tú me dices, Cristian, tú también cometiste errores. Sí, yo los cometí, ¿cierto? Porque yo muchas veces caí en trampas. Caí en trampas donde yo mismo enseñaba el viril, donde yo me masturbaba. Caí en trampas donde había mujeres que me llamaban y yo me les desnudaba. ¿Sí o no? Sí. Y todo eso yo caía en la razón. Y yo dije, es cierto, cometí estos errores. Venía Chelvin, me llamaba y me decía, Cristian, mirá, este diestro me acaban de mandar de que tú caíste en una trampa, una tentación. Decime si los cometiste o no. Y le decía, sí, Chelvin, los cometí. Caí el arroz. Y después alguien en cámara diciendo, es cierto, caí en el pecado, los cometí. Soy una persona, como me dijo Rino Rodríguez, que no es esos valores de explicar que seas caída en el pecado. Y aceptar los errores. Exactamente. Pero hay personas que no aceptan. ¿Me entendiste? Por eso es que si yo quiero volver con Zúñiga, tendríamos que ir a un foro abierto. ¿Me entendiste? Para volver con Zúñiga y para volvemos a comarnos una fila. Así que sencillo. Para volver a como comenzamos, que era una sola unidad, un solo nudo, porque con Santiago anduvieron varios jóvenes, no solo yo. Marlón, yo, Memo y otros más. Entonces, tendríamos que sentarlos y irlos a Biblia abierta, a ver qué tal, a ver de qué lado quedamos. ¿Y su relación con Marlón Ávila? Lo mismito. Tendríamos que sentarlos y tendríamos que iros a la Biblia a profundidad, a fondo, a ver de qué lado quedamos, porque de Marlón también hay que romper mucha tela. ¿Me entendiste? Porque Marlón también ahorita que ya ahora se declaró pastor y ministro, tenemos que romper mucha tela porque el que es pastor es pastor y el que es ministro es ministro. ¿No se puede hacer las dos cosas? No. El que es profeta es profeta y el que es maestro es maestro en Biblia y el que es evangelista es evangelista. Los cinco ministerios están compuestos y están compuestos en cinco, no en un solo. La Biblia dice que no se puede poner línea tras línea, ni dominio sobre dominio, ni tampoco dice que un fundamento, todos los fundamentos se tienen que poner en un solo. No. Esos son cinco ministerios. Profeta, apóstoles que son ministros, apóstoles que son ministros, profetas que son los que hablan profecía, maestros en Biblia, evangelistas y pastores. No hay más. Cristian, ¿hay envidia entre ustedes los que llevan la palabra de Dios? Mira, trabaja tanto la envidia como también trabaja tanto también la avaricia, el mercadero, el dinero, la mala fama. Él también trabaja también lo que es el egoísmo, el enojo, la soberbia. También trabaja lo que es también la jautancia, creerse más grande que otro, solo porque soy apóstol yo y aquel es profeta. No todos somos iguales, ante mi Dios en los rangos no valen. Lo que vale es servirle a él, obedecerle a él. ¿Qué quiere decir que yo sea un predicador titulado y estudiado? Pero si ante mi Dios ando mal, con todos mis estudios voy rumbo al agua de fuego, hombre. Ya puedo ver a un bíblico, ya se sabe de cuáles. No vale eso, lo que vale es mi firmeza, mi santidad y andar correctamente. Entonces, para arreglar la relación con Santiago y Marlon Ávila, hay que hacer una reunión. Hay que sentarse porque Marlon difamó a un varón que estuvo caído en adulterio y lo que tenía que hacer él era irlo a rescatar. Ayudarle a levantarse. Exactamente, a darle la mano al caído. A levantarse, no a criticarlo y no vas a hundirlo. Y sentarse con todas las misiones, quienes están de acuerdo que sea ministro y quienes no están de acuerdo. Aún al mismo tiempo tenemos que sentarlo porque si Marlon Ávila un tiempo predicó, en contra de las fiestas que se hacen en las iglesias pero anduvo celebrando una inauguración con el dicho Carlos Rivas en Guatemala participó en fiestas. Así de sencillo. Porque Carlos Rivas celebra inauguración y inauguración que es que se anubra lo que es un templo como que yo termine este edificio y haga una inauguración porque se terminó este edificio se me la comió es una fiesta. Directamente a la inauguración del templo. Lo que estamos hablando anteriormente que muchos se están convirtiendo en lo que tanto han criticado. Exactamente y más segundo punto que los unimos a andar con gente que anda mal. Carlos Rivas anda mal y andaba mal desde que comenzó. El hombre comenzó bien, sana doctrina, toca todo mundo donde cosas pero está en contra del rebatamiento entonces Carlos Rivas anda como la culebra que la culebra viaja para todos lados. Fíjese Christian que me gusta hablar con usted más cuando entramos en estos temas de las cosas de Dios. ¿Verdad? Me gusta, me gusta escucharlo, me gusta cómo se expresa. El pastor y predicador como se dijo ya le había dicho a él a Marlon Ávila a sola le había dicho Marlon lo invitó Marlon Ávila al pastor y como se le contestó yo no voy a irle le dice ¿Por qué hermano? Le dice no yo soy directo para hablar y le pido perdón pero yo voy a la verdad Carlos Rivas no es de Dios Carlos Rivas no anda bien Carlos Rivas anda mal y era cierto. Después estaban ahí peleando mira bueno aquí estamos con el evangelista un mensaje aclarando todo un poco yo mismo me titulé evangelista pero por una vez una mujer en la ceiba predicadora de calle me dijo Christian ¿y por qué usted ha puesto evangelista? porque me dijeron los religiosos a la propia manera de ellos mismos que yo era cuando me miraban predicando en los buses y en las calles que yo era un evangelista entonces así me quedaba sí pero usted no es un evangelista usted diga un predicador un cobolador del evangelio así de sencillo después yo pensé y analicé no merezco ese rango muy grande suficiente como me digan hermano predicador o cristiano así de sencillo lo que quiero es siempre que que si me respeten como yo también respetar porque el respeto quiere respeto y agrado quiere agrado hay personas que a mí vienen a ofenderme en comentarios pero quieren que yo lo respete entonces si ustedes quieren que yo lo respete ustedes seguidores ustedes seguidores que me siguen y que ponen malos comentarios si ustedes quieren que yo lo respete respétenme si quieren que yo lo respete si no pues yo les voy a tirar las en directo así es bueno saludos amigos los que van a disfrutar de este video con cristian urbina